Muy buenas a todos, aquí el GT Nostra, Ibar, bienvenidos de nuevo a Gran Turismo Sport Hoy vamos a correr en la Copa de Naciones, vamos a correr en Monza con el Lamborghini Huracán de GT3 Hoy, te voy a decir que entrenar, no he entrenado mucho, estuve entrenando anoche Hoy para mí es miércoles, para vosotros era jueves, pues martes Estuve entrenando una horita, ahora acabo de llegar de currar, son las 6 y 10 La carrera es la 7, vamos a ver que podemos hacer hoy tíos Vamos a repasar un segundo los tiempos, vamos a ver, están por aquí Tiempos de prácticas, yo tengo un 1.47.5 y el top 10 empieza en 1.47.1 Bueno, más o menos estamos ahí, está el top 10 súper apretado La verdad que el nivel se está poniendo bastante fuerte Y eso tíos, consumo de combustible por 5 y desgaste de neumáticos por 9 No he entrenado carreras, solo he estado dando vueltas de quali Así que vamos a ver cómo sale hoy, me voy a poner a calentar ya mismo Nos vemos en el emparejamiento Bueno tíos, pues aquí tenemos el emparejamiento Soy el tercero con más licencia de la sala Tenemos a TRL AUG como el que más tiene licencia Jamie, tenemos a... ¿Quién más tenemos por aquí conocido? A Nits en el puesto 11 Eso tíos En fin, vamos a ver cómo va a salir la carrera Va a ser una carrera complicada porque es muy fácil tener penalizaciones por acortar una chican Así que no sé, no sé cómo va a salir esto Pero intentaremos hacerlo lo mejor posible Así que nos vemos en la quali Bueno, por cierto, que no lo he dicho Hoy vamos con el sin control de tracción No vamos sin ayudas en el día de hoy Y con el equilibrio de frenos A2 Un poquito para atrás Porque va bien para cuando frenas Meter el coche hacia la curva No sé si estoy en la sala top La verdad, tengo 65.000 puntos de licencia Igual los super top están una carrera más arriba Y estos son los puntos que se reparten en esta carrera No lo sé, no lo sé Igual no estoy en el top, ¿eh? Porque igual, eso, como os digo Se han inscrito gente con más licencia que yo Y han llenado una sala entera con más de 65.000 puntos Que sería una locura Pero bueno, es posible Seguramente sea así Bueno, ahora sí que sí Comenzamos la cual Bueno tíos, pues comenzamos La clasificación Voy a hacer un intento Y voy a entrar a box enseguida Y así No voy a hacerlo de una vuelta más Para cambiar neumáticos Y gastar gasolina Porque creo que no No se va a sacar mucho beneficio de eso Y se va a perder tiempo Así que nada Vamos a ver si encontró mi hueco Y empezamos con el primer intento 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos vivos, tíos! No, no. La cuestión sería no despegarse del grupo de adelante para no perder rebufo, pero a ver cómo sale. No, no. 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 No sé si te has dado cuenta, pero yo estaba aquí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Hay un montón de penalizaciones, esto es una locura. No puedo aflojar, no puedo quitarme la penalización porque es que... Voy a cubrir el interior y a ver qué pasa. "...el mismo når todo todo iba y no poco antesfería!" Tu miras algo justo por esto? No! No dlん, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Uff, me pensaba que me saltaría penalización por recortar demasiado la entrada de la chica. Ojo penalizaciones a chagasaco. Ojo penalizaciones a chagasaco. Estoy fijando atrás para ver si continúa con penalización. Denis de Aurelio. Aurelio. Y también para ver a la distancia que está. Es que si sigo quitando mi penalización me va a coger y no sé. Es una incógnita esto hasta el final. No estoy rodando mal porque 1.49.0 frente a 1.48.5 de vuelta rápido de AU. No estoy rodando tampoco demasiado mal, pero... ¿Has visto esto? Madre mía. Voy con mucho cuidado en las chicanas para no saltarme las. Creo que ya voy a esperarnos al final y pegaré frenazo antes de entrar en meta y ya está. A ver qué pasa. Así que incógnita hasta el final a ver qué posición tengo después de penalizar. Bueno, a los de adelante creo que no los voy a pillar. Me da toda la impresión. Ha sacado un par de décimas de ventaja. Vean tres vueltas. Ahora no puedo aflojar, si me voy a adelantar. Aquí fue un poco así, ¿no? Es al límite. Al límite de que me vaya a coger Reufo. ¿Ya está? ¿Ha desaparecido? Sí, pues voy a quitarme la penalización, tíos. Un poco más. Al final se convierte esto en una gestión de penalizaciones. Qué lástima haberle dado el toquecillo ese, si no, estaríamos en una posición súper buena. ¿Por un toquecito? ¿Por detrás? ¿Por un...? ¿Nada? Diez segundos, tíos. Es una lástima, eh. Hay cosas. Bueno, pues última vuelta nos llega el combustible de sobra. Me gustaría quitarme esos cinco segundos, pero me gustaría mucho, eh. Ok. Gracias. ahora te sientas es que podemos ir más rápido, joder que lástima, joder que lástima mira, por detrás creo que no viene nadie así que me voy a aflojar, me voy a quitar la penalización y por lo menos sé que quedaré séptimo que ya es mejor de la posición de salida pero la gestión de la penalización por un toque es por detrás a uno, tío ah, de todas formas el toque no hay que darlo, está claro en fin, a ver cómo quedamos finalmente séptimos bueno pues nada séptimos, a ver cuántos puntos hemos cogido el otro día quedamos octavos, ¿no? así que mejoramos un poco la carrera del otro día en cuanto a posición final y nos ha faltado un poquito de hemos empezado con mucha, mucha suerte la verdad, con mucha suerte de salir vivos de todo lo que nos ha pasado y luego he fallado yo al darle el toque por detrás y tener esos 10 segundazos en fin, a ver los puntos bueno, tíos, pues finalmente 1694 puntos que nos hemos llevado bueno, en fin pues todo lo que sea estar dentro del top 10 en estas carreras pues ya ya nos va bien de momento estamos en pretemporada y os subo estas carreras porque os dije que os las subiría y lo que sale pues sale no puedo hacer nada más así que tíos un buen like por las dos posiciones ganadas y por la suerte que hemos tenido sobre todo al principio y bueno, tíos, lo dejaremos aquí espero que os haya gustado no olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!